Es un gran supernúmero musical, de verdad, con bastante gusto para la agrupación de los rudos, de los rudos, de los rudos. Un tema que se venó el señor Jorge Frasso Ocho Camila en la Ciudad de México. Sí, señores, un éxito creado por el grupo de los rudos que nos habían mandado hace un buen tiempo. El tema habla de aquellos chicos enamorados y que le prometen el amor al 100% a la mujer, a la chica con la que andan, pero por el otro lado, andan de malditos infieles. Esa noche para el famoso Rudy. ¡Vamos a bailar de temas de los rudos, de los rudos, de los rudos! ¡Temas dedicados especialmente para los reyes de Clarigeros! ¡Vamos! 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 Maldito teléfono, espéjame que mis errores no arrepiéndote. Vamos, serán buenos, te lo entiendes, por vos, de hecho, de lejos. Cuida, 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 cuida. Son los rechazos, esa noche para todas las mujeres más hermanas, las más bienes, alegantes, reputas las bienes, de mucho más, no debo estar mal, no tienes otro lado. Baila, 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 nuestra noche. Quisiera, un buenito show, llegando más lindos, es la mitad, el churro, el mambo es odo, entre quita la noche. Ya llegó mi serpato pueblo, toda la paz, llegó la linda, los famosos, el español, luka, 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 luka. Aquí va, aquí va Y más perdón Ya volví a la hermosa Ya volví Y la hermosa Y más perdón Y más perdón Que ganó la guerra Solidario ser Que presión Esa luz Esa luz Deja de ser invierno O perderás Al amor de tu vida Todas las palabras Y más perdón 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 Esa noche Más honestos No importa la noche Mamacita Esa es mi voz ¡Ay, mi vida! ¡Qué bonito soy! ¡Cumbia rica! ¡Ay, luce! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito tema, de verdad! ¡Es sorocio! ¡Un tema dedicado! ¡Vamos a regalarles una sudadera a todas las chicas! ¡República Sonidera TV! ¡El gato ya en la cana! ¡El gato ya en la cana! ¡Arancuna ya en la cana!